Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida, sé feliz yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembow pa' la gala, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verlas abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembow Baby, cógelo easy, ya pasaste lo difícil Cógelo easy, olvidalo, no es difícil Ella me dice, quítame esta bella crisis Y yo le digo, dembow pa' la gala, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verlas abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembow Las solteras esta noche, donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Ey, DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose ¿Cómo es que viene? Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita La besa con la amiga corriendo en la placita Tienen una balada y ella pide Dembow pa' la gala, dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembow Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y perea Dímelo aplau Dímelo aplau Yo celebra John el Deeper El Blocker, el Blocker El Blocker, el Blocker El Blocker, el Blocker El Blocker El Blocker Gracias por ver el video.